Dale Suena el bajo repiola Y las manos bien arriba, bien arriba, bien arriba Seguimos con las manos arriba, las manos arriba Yo canto a pabaches Y yo le pregunto a los pibes Yo le pregunto a los pibes Cuántos son los hinchas de River Cuántos son los hinchas de River Y las manos bien arriba, bien arriba, bien arriba Hoy la hinchada está re loca Hoy la hinchada está re loca Cuántos son los hinchas de Boca Cuántos son los hinchas de Boca Seguimos con las manos arriba, las manos arriba Se lo llevo pa' mi vieja Seguimos con las manos arriba, loco Muchísimas gracias Me bateron una pija Me bateron una pija El que no salta le gusta la pija Al que no salta le gusta la pija Cortame la música Cortame la música, loco ¿Quieren cantar, loco? Yo voy a cantar un tema, loco, que ustedes se lo saben Por favor, loco, llévenme a cantarlo Dale, loco El que no salta maneja al patrullero Saltando Ah, 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 ah Nadie me amaba más, dejándose las lágrimas Tus florecitas me encontraron en un gran descampado Tu malherita sin compasión Sin vida, estaba mirada, golpeada ¿Por qué? ¿Quién sé? ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña Solo tenía doce años, toda una vida por vivir? ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña Solo tenía doce años, toda una vida por vivir? Cuatro horas, trece de horas, ¿qué pasó? Porque no la dijo una mujer y luego la abrazaba De repente, suena fuerte, el teléfono y quien atiende la mamá Dejándose las lágrimas Tus florecitas me encontraron en un gran descampado Tu malherita sin compasión Sin vida, estaba mirada, golpeada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sé? ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña? Te enojados de vida Enojados de vida Enojados de vida ¡Ah! 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 ¡Ah!